Bienvenidos a este juego llamado KanjoPet Y pues, ayer lo descargué En una noche, lo estoy grabando No, no lo sé, pero vamos a comentar Y te vas a recuidar a tu animal Como un tipo de pobo o algo así Y si notas ni vos es un poco más ronca Es porque soy enfermo y estoy ronco Y el Nombre de este pet No, 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 no Rasercito Lo voy a bajar un poquito Así para que la música no escuche No escuche más mi voz Estaba fea Ay, qué bonito, rasercito Por un lado lo podemos vestir y todas esas cosas Le voy a poner este Como yo me peino, pero no tengo despeinado Lo pude anotar No es que tengo mi despeinación El pelo me llega hasta los ojos Y pues, así es que chido Ojos de Así me voy a soltar, se los voy a dejar Cuerpo Una tachita para que le disparen Ojo, de los bullets Ojo, 6 bullets Con mi cachuchita Bulls Unos bullets Se parece a Me la quedo Etcétera Con bigote Y listo Ahora podemos dejar de comer A rasterla Perfecto Debo ir de comer, amiguito Rastercito O sexy rastercito Oh, yeah Oh, sexy rastercito Ah, es un raster No sé por qué Este es así como Ah Puta vida Y Y luego Lo podemos bañar Y ahí estamos viendo una copa Y una Una jugada Y una bici Creo que por ahí vamos a salir por la bici Por aquí Donde Ahí en la puerta Aquí Miren, eh Por aquí Ahí por esa puerta Que se Está bloqueada Vamos a poder salir por allí Y ahora es tiempo de Adiós Nos vamos Adiós Rastercito Me pollo Mi pollo Rastercito Mi pollo ¿Te sorprendió? El hombre mata más de 3.000 animales cada segundo para comerse en todo el mundo Por eso que yo no como carne Yo solo como Cositas Bienvenido a modo fábrica No, ya no quiero jugar Wow No, ya no quiero jugar Ya Esto Rastercito Así Dayu Voy a poner Dayu Mirenlo Aquí está el rastercito Aquí, 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 aquí 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 Miren por aquí Miren por aquí Miren por aquí Ahí, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Rastercito Dios Bueno, pues Eso ha sido todo Creo que ha sido de sagrado What? Y Adiós Rastercito Miren por aquí Miren por aquí Miren por aquí, ¿verdad? Gracias.